Si me dices que no voy a ir a buscarte, porque aún te amo, porque aún te amo. Si me dices que ya nada es lo mismo, que en tu corazón cayó en un abismo, que solo quieres salir con amigas, que mi amor te aburre, ay yo no lo sabía. Ah, pero sé, en el fondo de tu corazón, llevas grabada la canción que te compuse aquella vez. Y yo, por las noches no puedo dormir, deseo que tú estés aquí, te ruego que vuelvas a mí, sin ti yo ya no puedo seguir. Si me dices que no voy a ir a buscarte, porque aún te amo, porque aún te amo, y que mi corazón hoy quiere tu perdón. Si me dices que no voy a ir a buscarte, porque aún te amo, porque aún te amo. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Que en mi amor te aburre, ay yo no lo sabía. Pero sé, en el fondo de tu corazón, llevas grabada la canción que te compuse aquella vez. Y yo, por las noches no puedo dormir Deseo que tú estés aquí Y te ruego que vuelvas a mí Sin ti yo ya no puedo seguir Si me dices que no voy a ir a buscarte Porque aún te amo Porque aún te amo Y que mi corazón hoy quiere tu perdón Si me dices que no voy a ir a buscarte Porque aún te amo Porque aún te amo No, no, no Si no sé por dónde comenzar Tienes que perdonar Si comienzo a tratar de amudiar Y estoy apapapasionado por ti Y estoy apapapapasionado por ti Y estoy solo eso cree que solo sé decir Y ahora Apapasionado por ti amor Y con conca Escúchame Yo quería hablar eso para ti Pero tuve miedo quise declarar Cuando me acerqué para decirte Que tuve miedo Ay, yo voy a vencer esa timidez Dejar ese miedo y te salve a buscar Siento que no puedo, no Mami, tengo miedo Y cuando yo tengo miedo Comienzo a tratar de amudiar Ay, cómo voy a hablar Ay, cómo voy a hablar Si no sé por dónde comenzar Tienes que perdonar Si comienzo a tratar de amudiar Y estoy apapapasionado por ti Y estoy apapapapasionado por ti Y estoy solo eso cree que solo sé decir Y estoy apapapasionado por ti Y estoy apapapasionado por ti Y estoy solo eso cree que solo sé decir ¿Pero qué pasa contigo amor? Ahí Hace más que un año que decidí olvidarte Justamente me llamaste cuando casi lo lograba Temblaron mis piernas cuando escuché tu voz Y descubrí que no soy nada con la falta de tu amor ¿Qué pasa contigo? Que ni durmiendo yo te olvido Y aunque estés lejos te percibo Y no estoy bien si no es contigo ¿Qué pasa contigo? Que estando cerca me desarmas Que estando lejos me desangras Que sin tu nombre no hay palabras Mi amor Mi cocónca para ti ¡Guau, guau! Lleva, 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 lleva así Tu boquita es un caramelo Que todos quieren masticar Mami es tan hermoso tu cucú Que todos quieren peniscarlo Es como un imán que te atrapa Que a todos nos vuelve loquito Cuántos deleitar se quisieran Con tu hermoso cucú bonito Es un imán tu cucú Que a mí me gusta mucho Si me lo das, chiquita Te doy mi cucú Curucho es un imán Es un imán tu cucú Que a mí me gusta mucho Si me lo das, chiquita Te doy mi cucú